Araceli González 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 El candado tiene, mi amigo y compañero de emociones. ¡No! ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Pero, Tijo, no era el momento, querido. Todavía tenías que esperar. ¿Cómo el candado? Me dijeron que no lo había cantado. Ya está. Cuando sos mudo. Ya está. Mejor cuando sos mudo, querido. La música me indica que estamos casi en condiciones de mostrarles, contarles al mundo entero información que nos va a llevar a hacer tapa de los diarios internacionales como ha sido la de David Vizbal y la China Suárez. Ah, David Vizbal. Repetimos un éxito aquí en este acertijo. Gracias a la información que trae Tijo. Con la duda, la trajo Tijo. Queremos decirles, el artista... ¿Cuál es la frase que debe decir Isisus para convertirse en Super Isisus? Tiempo. Chucu, chucu, chucu. No. Fufu, fufu, chucu, chucu, chucu. Bien. Muy bien, ganaste. ¿Hay otra para show? Dale. ¿Qué película de García Ferré recibió el primer premio a la mejor película de dibujos animados en el Festival Internacional de Cine de Epochú? Eh, dos sin sacarlas. No, no, no. No, 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 no. No, perdió, va a ser los hombres. Mil intentos y un invento. Ah, creo que era. Muy bien. Perfecto, seguimos. Por contarles, estamos a punto de contarles que el artista internacional, que a partir de la foto de Diego Armando Maradona, dijo, quiero volver a creer en mí. Sí, quiero recuperarme por mi salud, quiero recuperarme por mis hijos. Cuidado por pies. Quiero saber el tratamiento que Diego Armando Maradona hizo en algún momento en La Habana. Sí. Vamos a contarles. Bien. Un hombre que se está por recuperar y que está buscando a partir de la foto de Maradona. ¿Quién es? Todos los datos que nos llevaron a saber dónde estuvo Maradona internado. Es el señor Luis Miguel. ¡Sí, Barbie! ¡Momento, momento! ¡Momento! ¡Momento! Porque si no, después queda la información. O sea, Luis Miguel estuvo sacando información del tratamiento que hizo Diego Armando Maradona. ¿Qué tiene que ver con el cinturón gástrico? ¿Por qué? Porque como él está bastante excedido de peso, no tiempo dijo, después de esta foto que ha aparecido mundialmente de Diego Armando Maradona recuperado, averiguó dónde se había hecho ese tratamiento, está averiguando todo y en las próximas horas Luis Miguel se va a someter al mismo tratamiento que Diego Armando Maradona. Muy bien. Quiere dejar las adicciones, quiere adelgazar y recuperar el vínculo perdido con sus hijos. Esta es la información que trajo el tijo aquí, a la pantalla de Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!